amigos buenos días por acá queremos darte a conocerlo en las patilleras igual no se les olvide amigos que estas patillas vamos a sacar estas patilleras todavía las utilizan en los salones de belleza por aquí yo les he mostrado y les explicó en vídeos anteriores que estas patilleras traen un motor de 12 voltios 110 12 voltios bueno aquí esta piecita esta bovinita reduce el voltaje porque éste acá le entra 110 entonces estas dos piezas estos dos circuitos esta resistencia y este circuito que les muestro acá hace que reduzca el voltaje a 12 voltios lo que trabaja este motor por ejemplo este motor acá ya está fogoneado digo fogoneado ya está botando un unas partículas de color negro el polvo por la escobilla porque esto lleva una escobilla esto se puede destapar pero la verdad este motor como como esto ya después de que uno lo destapa pues ya al taparlo y al ponerlo a funcionar pues a mi concepto lo veo como difícil difícil porque esto ya ya no es igual estas patilleras no se les puede colocar cable directo hacia el motor de 110 las que traen un adaptador no es conveniente porque porque queman el motor esto trabaja a 12 voltios entonces esas recomendaciones son muy importantes cuando las patilleras el motor ya quedan corto se quema la resistencia no ser van acá ahí está quemada la boina está soplado esto todos los circuitos se pueden cambiar en este otro caso aquí les quiero mostrar que también la la resistencia la resistencia perdón la boina se quemó acá está soplada entonces también esta la podemos cambiar infinidad de patilleras marca wall por aquí hay una patillera también inalámbrica yo quiero mostrarles acá estas patilleras la patillera es ahorita está ya en el mercado está oscilando mucho la patillera inalámbrica observen esta patillera muy ultra liviana muy práctica que hacemos acá saber colocar las cuchillas ahí dentro a presión ahí está trabajando infinidad de patilleras por aquí hay mucha variedad de patilleras pero aquí hay otra variedad de patilleras una gama muy práctica también con un cable un sistema de recargable y por aquí hay una más sencilla también por aquí esto lo podemos salvar con precaución se ven ahí esta pastica que lleva acá esto es una aquí les muestro con el destornillador esto es una piañita que esto se revienta muy fácil bueno y esta acá trae una ranurita acá para que ella se encaje ahí entonces como debemos de colocarla observen ahí amigos vamos a encajar allá ahí dentro la volvemos a sacar amigas estilistas manicuristas entonces es muy importante tener presente eso bueno por aquí hay otra esta se le mueven estas paticas ah por acá esta también trae un cable recargable recargable por aquí trae lo que llama un bombillo piloto que es un bombillo de señal si está cargando o no está cargando ya cargó esta cuchillita también se saca así observen ahí esto trae la ranurita aquí esta patica la encrustamos primero acá muy práctica como la colocamos la colocamos primero ahí como la sacamos le hacemos presión acá de acá arriba ahí es bueno eso es muy práctico por aquí hay más patilleras igual infinidad de patilleras de cable inalámbricas infinidad de de patilleras de mucha variedad entonces eso era lo que te quería contar las patilleras de cable de 12 voltios estas vienen de 9 voltios vienen de 3 voltios 3 voltios estas patilleras y varias y varias traen pilas recargables estas son pilas recargables observen ahí la batería esto es una batería de 1 punto 1.2 voltios 1.2 y 1.2 se aproxima casi a 3 voltios entonces el cargador el adaptador debe ser de 3 voltios como les explicaba en el comentario anterior en palabras anteriores estas patilleras son muy prácticas hay infinidad de patilleras bueno amigos ya saben para qué pues se suscriban a mi canal en youtube afilados de may comunica por aquí les estaré compartiendo videitos muy interesantes para que pues se enteren ahí de toda la información que pues de interés general que es muy importante suscríbase a mi canal en youtube afilados de may recuerden amigos estamos acá en el centro comercial café de la ciudad de armenia local 165 en el tercer piso para que ustedes vengan y nos visiten por acá y se acuerden de ubicarnos los números de contacto 311 380 7384 321 683 72 27 en la ciudad de armenia recuerden amigos suscríbase denle like a los videos y por acá te atenderé con mucho gusto el chico 2 2 3 3 2 3 5 6 5 6